Te amo El Mago Sin Dientes Mirá la onda que tiene este tipo Los saluda a todos ustedes Yéndome a hacer un show de magia Qué grande Algo vi en Twitter Tenía que estar con ustedes ¿Para dónde estás yendo? ¿Para Palermo? Mirá, en este momento estoy yendo para Palermo Al cumpleaños de Adriana Salgueiro Mirá, qué bien Escuchame ¿Vas de cumpleaños en cumpleaños? Hace un tiempo hiciste el del novio de Micaela Tinelli, ¿no? De Micaela Tinelli Ahora, bueno, voy porque es un regalo Que le está haciendo el marido Arellano Alejandro Sí Y bueno, y como he trabajado muchas veces para ellos En esta oportunidad voy a hacer algo de magia Ahí en el cumpleaños de Adriana Salgueiro ¿Vos sabés que, o sea, por todo lo que decís O sea, por lo menos por estos dos cumpleaños a los que vas Los famosos te tienen muy en cuenta Por ahí uno te ve y por ahí se ríe Porque vos sos chistoso Pero en realidad, como yo decía Vos sos un mago de verdad No es que estás actuando O sea, vos haces magia en serio Claro, hay una realidad Yo hoy por hoy estoy vendiendo un personaje Claro Pero en la magia Claro Y me perfeccioné con varios profesores En la cual, bueno, hoy por hoy tengo una escuela de magia Y en lo que es la magia He estado durante muchos años Ya llevo 20 años en la magia Claro, es un montón Y escúchame ¿Y cómo te tratan en los cumpleaños, digamos? O sea, ¿tu show también haces el mismo personaje o haces magia 100%? Ahí lo mezclo Ahí hago parte del mago Pablo Cabaleiro Y por otra parte, caracterizando al personaje, al mago sin dientes Donde me calzo la galera Y ahí arranca el mago sin dientes con su rutina ¿Sabés que, Pablo, cómo te va? Diego te saluda ¿Qué tal, Diego? ¿Sabés que es como una especie de envidia también que te tengo? Porque tengo amigos así que hacen algunos trucos de magia, todo Y el mago siempre levanta ¿El mago siempre qué? El mago siempre levanta Es un atractivo la magia para las mujeres Y convengamos que sí La magia es un arma de seducción Hay una realidad Un mago cada vez que tiene que hacer una ilusión Convengamos que lo que hace es crear una ilusión Y tratar de ilusionar a la otra persona Para llevar el caso desde un truco de magia Hasta lo que es un show, hasta lo que es la seducción Claro O sea que lo has usado para seducir entonces Lo hemos usado en algún momento para seducir ¿Vos tenés familia ahora, Pablo? Actualmente no La familia mía está compuesta por mi mamá, mi papá Y actualmente estoy de novio Pero no estoy casado todavía No tengo hijos todavía ¿Tu novia le contás los trucos o no? Porque acá nuestro operador, el padre, es mago también Y él nos dice que algunos trucos lo sabe y otros no Yo digo que si yo estuviera en el lugar de él Decime todo porque si no nos peleamos Hay una realidad Tanto mi novia como mis padres El verme tan seguido Y el verme durante tiempo con juegos de magia No es que yo les explique Porque a mí no se me escapa explicarle un truco de magia Pero cuando uno va a hacer un evento Y tal vez deja algo apoyado en una mesa O deja algo en la camioneta O deja algo en algún lugar Obviamente van ellos, espían, miran un poco Y enseguida ya saben cómo es el truco Bien Y escuchame ¿Y cómo fue el show en lo de Tinelli? ¿Fuiste a la casa de él? Esto no Esto fue en la casa del novio de Micaela En el cual Micaela fue quien le regaló el show Porque el novio era fanático de este personaje Del mago sin vientes Y fue toda sorpresa Y ahí llegué al lugar Había unas invitadas, no muchos Era un grupo muy reducido De unas 30, 40 personas Y ahí es donde hice mi rutina de magia Y digamos, ahí no existen los nervios, la vergüenza, nada O sea, esté quien esté enfrente Sea Tinelli, la presidenta o yo ¿Cómo haces el personaje? Mirá, yo te digo la verdad A mí los nervios, como a cualquier artista El día que uno pierda los nervios Ya deja de amar lo que está haciendo Yo creo que los nervios van a existir siempre Ahora, cuando yo me calzo la galera Como quien dice otro Dice, se maquilla O se meten dentro del personaje Ahí sí uno sabe La vergüenza y la deja de lado Yo, obviamente, que Ante personajes o personalidades Destacadas O que llamen la atención Obviamente a uno le agarra vergüenza Le agarra miedo Ese cosquilleo Pero cuando me calzo el personaje Trato de no demostrar eso nunca Y te hago una pregunta ¿Alguna vez te salió mal un truco? Mirá, el truco además A veces puede fallar Ahora, está en un buen mago Que el espectador No se dé cuenta de que falle el truco O sea, el mago tiene distintas escapatorias Como para que nadie se dé cuenta Si el truco realmente está fallando Quien se puede dar cuenta de eso Es algún otro colega Que sabe el final de algún juego de magia Claro ¿Y cómo es tu relación con tus colegas? ¿Hay buena onda o hay pica? No sé, con el mago Black Con Emanuel Mirá, te cuento Realmente Mi colega, como te decía Yo tengo un instituto de magia Una escuela de magia En la cual también se venden Y se comercializan trucos de magia Yo Tengo de clientes a muchísimos magos De los que vos estás nombrando casualmente ¿Clientes tuyos? Son clientes de mi local de magia De mi tienda Donde vienen a comprar Esos trucos que hace años Yo la escuela de magia La tengo ya hace 7 años Antes de ser el mago sin dientes Y ellos ya venían a comprar Son productos que uno trae afuera Y acá obviamente se comercializa Pero bueno, siempre está esa rivalidad Frente a la cámara Como para que Doña Rosa se divierta y se ría Total, es parte del show Es parte del show Que con el mago Black Nos estamos peleando Y es por hoy Es el día de hoy Que nos vivimos peleando Escénicamente Arriba de un escenario En un teatro O en un programa Vamos a estar siempre peleados Porque es el juego televisivo Ven esa rivalidad Y entre ustedes Por lo menos entre los argentinos ¿Te considerás uno de los mejores? O hay alguno que vos digas No, la verdad que este Un ejemplo a seguir Claro Algún ejemplo a seguir Mirá Te soy totalmente sincero y franco No me coincidió Uno de los mejores Hay grandes ilusionistas argentinos Que no tienen la posibilidad De mostrarse La cual por hoy Hoy por hoy Yo me muestro Si te puedo decir Que puedo estar Entre los dos magos Más reconocidos del país No tengo ninguna duda En cuanto a popularidad Ahora en cuanto a que vos me digas Quien es el mejor mago argentino Y yo debo estar en el puesto Número 20 por lo menos ¿Y cómo miden eso? ¿Cómo miden a ver Quien es el mejor mago? Porque en definitiva Los trucos Primerísimos magos Que han salido campeones mundiales Y tal vez no tienen La posibilidad de exposición Que tiene el personaje Del mago sin niente Pero te puedo nombrar Como decirte Adrián Guerra Que es campeón mundial de magia Como decirte Carlos Arragán Otro mago campeón mundial de magia Argentino Te puedo nombrar Al mago tandilense René Labán Un gran ilusionista Prestidigitador Y también Ganador de muchísimos campeonatos Y así te puedo seguir Elujando magos Que por ahí La gente de Doña Rosa No los conoce Pero son campeones mundiales Claro Sí, Pablo ¿Hay trucos Que a vos no te salgan? No sé Ponerlos hace Black Y a vos no te salen O Copperfield O alguno así No, no, no Palabra Es distinto Que me digas Black No, los que hacen Black Que a mí me van a salir Todos A vos no me haces Copperfield Sí, hay juegos de Copperfield Que por hoy yo No tengo acceso a esos juegos Que me gustaría hacerlos Sí lo sé Porque los he desprendido en su momento Y tengo las maquetas Pero no tengo Tal vez El dinero millonario Para hacer el truco Donde el mago puede volar Por un escenario Por ejemplo Claro, bueno Pero por eso Si yo mañana te digo No sé Yo te lo financio Y te traigo un tren Para que vos lo hagas desaparecer ¿Vos lo podés hacer? Sí, sí, sí Hoy por hoy Sí lo puedo hacer Porque obviamente Cuento con los planos Y las estrategias Para poder desarrollar Ese juego en alguna superficie Ahora, ¿sabés que a mí Me llama la atención Eso del ilusionismo? Porque la realidad Es que uno se siente Medio tarado Estando enfrente Porque ve esas cosas Y no lo puede creer O sea, ¿sabés que en realidad Por ahí No sé No está pasando Es un juego Pero es impresionante El grado de detalle Que lo hacen Sí, no, no Hay una realidad La magia Es el arte En el cual No solo seduce Sino que es el arte En el cual Atrapa tanto A chicos Adolescentes Como adultos Yo lo que a veces Noto A mi diferencia De otros mediáticos Porque si bien Me considero Un personaje Mediático Un personaje bizarro Lo que me diferencia Es que a otros mediáticos A mí me toca a veces Animar cumpleaños de chicos A los cuales yo tengo rutina De chicos de 5 años De 7 años Por otro lado Me toca animar Un cumpleaños de 15 Por otro lado Una despedida de solteros Y tal vez a las 3 de la mañana Estoy en un boliche Animando la noche En un boliche Cosa que por ahí Otro mediático Como decirte Un Tomasito Un Oji Junco O qué sé yo Un Guido Zuller Un Jacobo Winograd Por ahí no pueden ir Animar un cumpleaños De 5 años Claro ¿Me entendés? Vos tenés una cartera De clientes Mucho más grande Digamos Exactamente Vos lo dijiste Y lo sostenés Con una profesión También Porque por algo Tenés talento Con esta profesión Que desde hace ya Unos cuantos años Vengo remando Y vengo Profesionalizándome Un poco ¿Cuánto tarda? Si yo quiero aprender ¿Cuánto tardo En ser mago? Mirá En el instituto Tenés cursos De un año Cursos de 3 años Y cursos De 5 años Ajá En el de primer año Es para tener un hobby Y para divertirte Como una Alternativa De diversión Claro En los 3 años Es como para convertirte En mago Ajá Y en 5 años Te convertís En mago E ilusionista Ajá Ahí si ya serías Con acceso a los Y a las ilusiones Que por ejemplo Tiene Un David Copperfield Claro Y el mago Si o si Indefectiblemente Tiene que tener Velocidad en las manos Y si El mago Tiene que tener Velocidad Y tiene que ser Muy carismático Para poder llevar A cabo una rutina Las manos de un mago Siempre fueron Son y serán Más rápidas Que la vista Claro Y ahora Y una pregunta ¿Y los dientes Cómo andan? Los dientes Y mirá Si yo me ponga los dientes Desaparece el mago Sin dientes Obviamente Si vieras la cantidad De centros Odontológicos Que me quieren ofrecer En forma Gratuita Hacerme Toda la ortodoncia Ni te imaginás Y vos estás Me había pasado eso Y vos estás Al revés Querés que te bajen Un par de dientes más Claro O sea A mí me bajaron Un diente Y me cambió la vida Imaginate Si me voy a querer Poner un diente Ahora una pregunta Y con Ricky ¿Está todo bien? ¿Te volviste a hablar? Si Con Ricky Por suerte Después de ese acontecimiento La verdad Que debo reconocer Que gracias a él Soy hoy lo que soy Entonces No puedo La verdad Hablarme mal Es más Es el día de hoy Casualmente Este domingo Lo voy a estar viendo A Ricky Maravilla En un evento Que hago solidario Para el hospital Gutiérrez El hospital de niños En el cual Él es el padrino Y siempre Desde el momento Que me dio la piña Nunca le estoy fallando Y siempre voy Al hospital de niños A llevar esa magia Desde hace ya Cuatro años Qué bueno Pablo Si la gente Quiere ir a tu escuela ¿Dónde tiene que ir? Es muy simple Es en Avellaneda Avenida Mitre Avenida Belgrano Está justo en la esquina Frente al bingo Avellaneda En la bajada Del puente Purredón Ahí está Mi escuela de magia Que se llama Poker Está abierta Todos los días Desde las 10 de la mañana Hasta las 20 horas Y ahí pueden venir A aprender magia A comprarse Algunos juegos de magia Y si quieren contratar Al Mago Sin Dientes Se pueden meter directamente A la página web Que es Elmagodelatele.com Excelente Pablo Te agradecemos por la entrevista Te vamos a pedir un separador Antes de cerrar Que diga Soy Mago Sin Dientes Estoy espiando Espiando la noche Se llama el programa Así que Con lo que vos quieras Dale Dale Cuando quieras Y acá estamos En espiando la noche Obviamente ¿Quién te puede decir esto? El Mago Sin Dientes ¿Cómo no voy a espiar la noche? Justo yo Así que El Mago Sin Dientes Siempre escucha Espiando la noche Que grande Un fenómeno Que tengas un gran show hoy Y bueno Que siga los éxitos Un abrazo grande Bárbaro Muchísimas gracias a ustedes Chicos Saludos 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 para todos Gracias 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 Gracias